Bueno, pues vamos a iniciar con los surjetes o puntos continuos. Vamos a empezar con el surjete simple o surjete continuo. Y pues vamos a ver que aquí ya previamente tengo marcada mi tela con 5 cuadritos para arriba, 5 cuadritos laterales, 5 cuadritos para abajo. Aquí tal vez ven los puntos que no son como que una línea recta. Hay alguno que se ve más arriba, otro que se ve más abajito. Es normal porque el doblez de la tela pues no está derecho. Entonces no pasa nada, nada más hay que marcar los 5 cuadritos. Y ahorita que empezamos a dar ya nuestro surjete, pues vamos a ver cómo ya se acomoda perfectamente. Entonces va a haber dos maneras de anudar. Les voy a enseñar las dos. Ahorita les voy a enseñar una. Y cuando haga el surjete anclado les enseñaré el otro modo. Entonces el primer punto vamos a pasarlo igual que siempre. Y vamos a tratar de dejar un cabo un poquito más largo para que no sea cómodo cuando anudemos. Ahorita van a ver por qué. Acomodamos la aguja. Y vamos a dar nuevamente 5 cuadritos, 5 cuadritos. Tenemos ya los 5 cuadritos bien marcados. Vamos a pasarlo. Cuidamos que nuestro cabo no se nos vaya. Aquí lo ideal es que sujetemos con una pinza, con una de mosco halster. No está el cabo y lo dejemos aquí. ¿Para qué? Porque si vamos nosotros haciendo nuestro surjete puede llegar un momento en el que lo jalemos y se nos haga el cabo chiquito o se nos suelte la sutura. Para eso es lo ideal sujetarlo con una pinza. Acomodamos la aguja y volvemos a hacer. Fíjense cómo voy. Cuadrito 5, cuadrito 5. De arriba hacia abajo. Ok. Vean. Y solito me está dando un punto como que queda inclinado o diagonal. No vayan a querer hacerlo diagonal así como que lo van metiendo cruzado. No. Este surjete así se va a hacer. 5 cuadritos arriba. 5 cuadritos abajo. Y lo van a trabajar 10 centímetros. Así ya lo tenemos. Y vamos a trabajar. Ya tengo yo marcados los 10 centímetros. Vamos a anudar al inicio. Vamos a anudar al final. Y luego dejamos otra vez 5 cuadritos. Y luego iniciamos el siguiente. Ok. Y así va a ser todo el renglón. Entonces terminé mis 10 centímetros de sutura. Y vamos a anudar. Vamos a anudar sobre el inicio. Sobre el mismo cabo. De la misma manera. Dos vueltas. Y vamos a tomar el cabito donde sale. Así. Una. Una vuelta hacia el lado contrario. Igual como hacemos los puntos. Y otra vuelta hacia el lado contrario. Y cortamos el que quede un poquito más largo. Ahora el del final lo vamos a hacer igual. Dejamos nuestro cabo un poquito largo. Para que sea cómodo. Si se dieron cuenta. Aquí es 1, 2. Y de la misma manera vamos a tomar. Con mucho cuidado de no jalar nuestra sutura. 1, 2, y 1. Aquí. Y cortamos de la misma manera. Acuérdense. Así. Y giramos. Y presentamos un cabo corto. ¿Listo? Entonces. Aquí vamos a tener ya. Nuestro surjete. Simple.